Hallar la medida del ángulo interno del polígono regular cuyo ángulo exterior mide 72. Acá está el dato y se refiere al ángulo exterior. Acá está el ángulo exterior y es por fórmula 360 sobre n. Y dice mide, o sea igual sería el 72. n está dividiendo, ¿verdad? Por eso va a pasar acá a multiplicar. Ahora, 72 que está multiplicando pasa a dividir aquí. ¿Cuánto resulta? A ver, sería 360 entre 72 es 5. Entonces, n es 5, pero ¿qué es lo que nos piden? Hallar la medida del ángulo interno. Aquí está, medida de un ángulo interno que es igual a, arriba dice 180 entre paréntesis n-2, ¿verdad? n ha salido 5, si le restas 2 queda 3. Abajo en la fórmula dice n que es 5. Como hay multiplicación, a ver, primero dividimos uno de ellos. 180 entre 5 resulta 36. Y eso por el 3 que quedaba arriba resulta 108. Así que ya está, respuesta. El ángulo interno es 108 grados. El ángulo interno es 10 grados.